A ver, platíqueme la acordeón de esta, platíqueme un poquito. Esta acordeón se la cambió a Ruco Martínez, se le cambió unas botas y envió la acordeón de esta. Y aquí mi hermano, mira, la va a tocar. La acordeón de Ruco Martínez. ¡Gracias! 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 Y aquí fue donde la sacó, ves, y me traen las botas ahí en el carro, dijo que se le cambió. ¿Cómo no? Cambió, tiene unas botas para la acordeón. Sí, unas botas. Y el hombre, ahí está, ahí está el acordeóncito y hasta ahorita está hablando. ¿Y qué edad tiene esa acordeón más o menos? Tiene un malo, mira, que tiene unos... Yo digo que algunos 60 años. ¿Y cómo se llama usted, señor acordeonista? Pedro Delgado. ¿Y qué tanto tiempo tiene usted de estar tocando la acordeón? ¡Oh, desde 1955! ¿Y quién lo enseñó usted o qué? ¡Ay, me enseñé de todos! ¡Nomás viéndolos tocar! ¿Y a quién los que miraba más o menos? Narciso Martínez, Ruco Martínez, Pedro Ayala... ...Londoneño. ¡Oiga nomás! Y ahí fui aprendiendo. Ok. ¿Y no lo enseña usted a los chamacos a tocar, no? Sí, también los enseño. ¿Sí? Sí. Sí, los enseño. A ver, pues a otra, pues qué... Están bien, están bien buenos. A ver, pues vamos a ir a otra, que está... Un saludo. ¡Pole-oiga nomás! ¡Ahora! ¡Pole-oiga nomás! ¡Gracias! ¡Gracias!